Perdí mi título como oftalmóloga porque le hice una pequeña bromita a la que era la amante de mi esposo y pues esto se me salió de control, ellos me denunciaron y estoy detenida porque ella perdió una vista y me toca pagar por lo que hice. Estoy tratando de ejercer esto aquí dentro de la cárcel, ayudando a más mujeres, porque siento que yo lo que hice fue en un momento de ira, por venganza, pero soy muy profesional y sé lo que hago y amo lo que estudié. Todo fue porque descubrí la infidelidad de mi esposo por un video que llegó a su WhatsApp de esa mujer. Nosotros con mi esposo teníamos cuatro años de matrimonio, un matrimonio bonito, yo estaba en embarazo, con siete meses de embarazo, y mi esposo muy poco me tocaba, muy poco me buscaba y yo estaba muy activa y yo decía pero el por qué no quiere estar conmigo, el por qué no habla conmigo, el por qué no comparte tiempo conmigo. Últimamente llegaba a dormir muy tarde a la casa, siempre que nunca tenía tiempo y llegaba a toda hora de mal genio. Entonces yo comenté eso con una amiga y mi amiga me dijo la única es que usted pues le hackee el WhatsApp y ahí sabemos, yo lo hice. Entonces él llegaba casi todos los fines de semana en un estado de ebriedad terrible, entonces yo le cogí el celular y lo hackeé, ella me dijo cómo para que a él no le quedaran notificaciones ni nada y lo hice. Eso fue un fin de semana, al lunes llegamos a la empresa y yo le dije a ella que cómo hacía para mirarlo, ella me dijo bueno que lo iba a poner en modo espía, ella sabía todo eso y empezamos a revisarlo. Esa amiga era la secretaria de mi consultorio, a mí me llegaban muchas personas a consultas, estaba inclusive trabajando ya, había logrado tener un convenio con una prestadora de servicios de salud y entonces ya me llegaba gente también enviadas por las EPS y yo podía pues ya trabajar, me estaba dando a conocer y a la gente le gustaba mi trabajo. De verdad que lo único que yo sé les puedo decir saliéndome un poquito de esto es que no hagan nada que los perjudique a ustedes, que les dañe su carrera, porque yo terminé en la cárcel y ellos dos como si nada pasara. Bueno, entonces llegamos a la oficina y ella abre todo y ella me empieza a mostrar y me dice bueno, mire, no encontrábamos nada, no encontrábamos nada y él tenía algo como archivado, pero para entrar a esos archivados necesitábamos una contraseña y yo le metía una contraseña, le metía la otra, le metía y nada, nada, nada. Entonces ella me dijo no le toca que usted investigue como usted pueda, eso, yo le dije ¿qué hago? ¿qué hago? Entonces me puse a hacer un juego con mi esposo, un juego de poner los números que más nos llamaban la atención, yo le dije es que tuve un sueño que nos vamos a ganar la lotería y yo le decía deme cuatro números, yo cuatro números, los sumamos, luego los restamos, sacamos los para y los... Yo le inventé un juego ahí y él me dio los cuatro números de la clave, justo los números favoritos de él. Y yo le dije ¿por qué esos números, mi amor? Dijo son mis favoritos, son los números que a mí me gustan mucho, y de verdad que fue cosa del demonio, porque Dios nunca quiere que a uno le vaya mal en la vida, pero cosa del diablo, que esa era la clave que él tenía para los archivados de Guasal. Y la ingresamos y sí, esa era, y entonces allí tenía la conversación con esta amiguita, amiguita del trabajo de él, y era una amiguita que no tenía mucho conocimiento de mí, sabía que yo existía, pero no sabía quién era yo. Y entonces ellos tenían conversaciones demasiado salidas de lo normal, de unos compañeros, y yo leía esas conversaciones, pero yo no leía nada comprometedor, o sea, era como muy buenos días, mi amor, cómo amaneció mi príncipe, cómo está esto, pero yo decía no hay motivo para irla a reclamar, y que yo no salga perjudicada, porque siempre salen ellos como la víctima, y usted porque me estaba esculcando, pregúnteme que no... Siempre uno es la loca, uno nunca tiene la razón. Entonces yo decía yo tengo que encontrar algo, porque yo soy de las que pienso que el que busca encuentra, y si usted encuentra es para que haga algo, si no, no busque. Y yo decía yo voy a esperar, y mi secretaria sí me decía, uy no, yo ya lo hubiera cogido, yo ya lo hubiera hecho, yo ya, uy no, 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 yo ya hubiera reclamado, yo le decía sí, pero yo quiero hacer algo mejor. Pues yo no sé si mi mente es mala, porque la jueza me condenó, diciéndome que yo había hecho esto premeditadamente, que yo era una mujer calculadora, y que hacía todo muy bien. Entonces yo le dije que no, que solamente había sido una brigada de salud, brigada que no me creyeron. Entonces me quedé esperando más mensajes entre ellos cuando llega un video. Era un video en el que ella estaba agachada, estaban los dos en su cotejo, y ella miraba hacia allá, y ella le decía que todo lo de él saliera hacia la cara de ella, que a ella le encantaba. Y él efectivamente en la cara, en los ojos, y ella le decía, mire como mis ojos lloran, y es por ti, y mire lo tuyo. Y yo vi ese video, y a mí fue como si me hubieran arrancado todo. Todo, yo perdí ahí todo. Y yo dije, esto fue, investigué quién era ella, y me inventé una brigada de salud para el barrio donde ella vivía. Y busqué eso un domingo, le dije a mi esposo que tenía una brigada de salud con la EPS, y que me iba para allá. Y él, ah, bueno, no pasa nada. Cuando llegamos allá, yo había mandado a imprimir letreros que decían que consulta oftalmológica gratis, que era presentar el documento, que le dábamos la montura, y llegaba gente, y llegaba gente, y ella no llegaba. Entonces, yo misma me fui a la casa de ella, porque yo sabía quién era esa mujer, yo la investigué todo, antes de llegar a ese punto. Señorita, vengo ofreciendo una brigada de salud, yo le hago exámenes, yo le puedo regalar las gotas, yo le hago todo. Y ella, no, pues yo estoy bien, yo veo bien, yo apenas vi esa mujer, yo me acordaba del video, yo me acordaba de todo, y yo quería hacer lo que hace Homero con su hijo Bar, así. Y yo le decía, por favor, déjese atender, déjese revisar, uno siempre dice que está bien, pero, y la mamá de ella salió y dijo, venga, revíseme a mí, que yo sí tengo como catarata, yo tengo algo, revíseme. Y yo, sí, claro. Y me la llevé a la señora para el puesto y ella se vino a acompañar a su mamá. Y entonces empecé a revisar a la señora y la señora, yo sí tengo esto, yo le dije, sí, porque sí, efectivamente, la señora tenía unas cositas, yo le dije, usted necesita una cirugía, pase con su EPS, para que su EPS, ay, pero venga, usted con cuál trabaja, yo le dije, bueno, yo estoy trabajando con tal EPS, pero también tengo convenio con estas otras prestadoras de servicio, que serían como medicina prepagada, no, eso es muy caro, eso no sé qué, y ella la convenzo y se sienta. Y yo le dije, ay, a usted le están saliendo cataratas, usted sabe que eso es algo que se hereda, y ella, no, yo no lo puedo creer. Yo le dije, sí, y le están saliendo, le voy a regalar estas gotas. Esas gotas tenían un pequeño asco, algo que yo había preparado, muy sutil, y le eché de inmediato en los ojos. Y ella decía, me arde, me arde, y yo le decía, sí, tranquila, tranquila, eso le va a arder, pero es porque le está limpiando. Esa tela se arraiga al iris, y hay que irla desprendiendo poco a poco, pero tranquila. Le dije, se tiene que aplicar estas gotas, frecuentemente, lo más que usted puede aplicársela, seguido lo que usted se aguante el ardor, y por favor, pasar y solicitar con su EPS, que la vea a un oftalmólogo. Ay, bueno, sí, gracias. No, pero me arde, me arde. Yo le dije, tranquila, le voy a regalar una tarjeta mía, si quiere, va a mi consultorio, y yo sigo su tratamiento. De verdad que usted es una muchacha muy joven, para que herede lo de su mamá, vaya y yo se lo regalo. ¿En serio? Ay, ¿por qué no le regalas a mi mamá? Yo le dije, es que su mamá va de cirugía, y la cirugía, pues yo todavía no tengo consultorio, yo no, pero tiene que ser con un convenio. Pero si ella consigue el convenio, lo puede hacer conmigo, tranquila. Y me fui. Ya yo estaba contenta. Usted era la cantidad de pacientes que tenía después en mi consultorio, para que les diera las citas, todo lo que yo les había prometido en esa brigada de salud que yo había hecho. Efectivamente, esta chica vuelve y me busca, y yo le subo la dosis a las goticas, y ella el ardor no se lo aguantaba. Su ojo un día ya le apareció blanco totalmente, porque yo era el ojo en el que yo le aplicaba el chorro directamente. Entonces el ojo le apareció blanco, ella vino a mi consultorio a reclamarme, yo le dije que no tenía ni idea. Ella se fue por urgencias, y cuando ella llevó las gotas a revisar, le dijeron lo que eso contenía. Yo sabía lo que había hecho, yo sabía que estaba totalmente expuesta, que había hecho algo que no debía, que yo había confundido mi conocimiento, mi profesionalismo, con un dolor, pero yo siempre decía, bueno, yo alego que fue con ira, intenso dolor, y me bajan la pena, inclusive puedo pagar casa por cárcel, pero no. Ella me demanda, ella lleva estas gotas, la revisan, en centros especializados, ella tiene una pérdida total de su ojo, a mí me citan, me sellan mi consultorio, dañé mi vida, dañé mi vida por un hombre. Había omitido decirles que mi bebé nació, nació muy bien, y se lo entregaron a él. Era el papá, y yo en una cárcel. Tengo miedo por la estabilidad de mi hija, porque mi bebé la está criando ella, y me da miedo, y yo le digo a él, ella le puede hacer algo a nuestra hija, y él me dice, no le va a hacer nada, porque yo estoy pendiente, porque también está mi mamá cuidándola, pero él está con ella, dice que yo lo obligué prácticamente, lo empujé a estar con ella, que para él eso había sido una aventura, como muchas otras que había tenido, pero yo en mi afán, como raro, nosotras somos las culpables, yo en mi afán de querer saber todo, había tomado con mis propias manos una venganza que no era, y que ahora yo tenía que pagar, que me había dañado mi vida, y sí, cada parte del cuerpo tiene un valor, ya se lo pagué a ella, pero pues mi título lo perdí, aquí me falta poquito, hago aquí labores con mis amigas, con las otras reclusas, la directora de acá me tiene cariño, ha escuchado mi historia en muchas ocasiones, inclusive me permitió contársela a ustedes, y ella me dice que, que nosotras las mujeres valemos mucho, todos los años de estudio, el sacrificio de nuestros padres, todo por un hombre, yo había tirado a la basura, era difícil que me devolvieran mi título, es casi imposible, pero, así como es casi imposible, que esa mujer recupere la vista, pero hay algo que yo sí siento, y es que él tuvo que haber aprendido, ella aprendió, y yo aprendí, me da miedo mi hija, pero cada vez que puedo, hablo con mi suegra, bueno, mi ex suegra, y le digo que por favor, no le dije mi hija a esa mujer, que por favor la cuide ella, y mi ex suegra tampoco la quiere mucho, y dice que no, que tranquila, él dice que por culpa mía está con ella, porque siente la obligación de protegerla, pero no, él le gusta, y yo le digo, que si ahora sí tiene los ojos blancos, como a él le gustaba dejárselos, yo no he podido superar eso, yo me arrepiento de lo que dice por mí, porque dañé mi carrera, mi título, mi vida, pero no lo que le hice a ella, porque siento que tenía que pagarlo, porque siento que desde el momento en el que usted se mete con un hombre casado, usted debe saber las consecuencias de sus actos, toda acción tiene una reacción, esa fue la mía, que soy condenada, que es algo que no se debía hacer, que es algo ilegal, que dañé mi título, sí, y me arrepiento de eso, de haber dañado mi carrera, de haber dañado tantos años de estudio, que mi hija nació y no me tiene, pero de lo que le hice no, y me declaran un peligro para la sociedad, la jueza dice que yo no soy apta para estar en libertad, pero vamos a volver a apelar, ya apagué ese ojo, me ha servido algo que mi ex esté con ella, porque pues ella aceptó como la indemnización, y espero que lo poquito que me queda yo pueda salir y ojalá logre recuperar mi título y que alguien entienda que fue porque estaba muy ofendida, que nosotros por más profesionales que seamos, tenemos sentimientos y tenemos emociones que también no las podemos controlar, solo pido eso, que alguien lo entienda, fue un momento en el que no supe separar lo profesional con lo personal, pero que no me arrepiento haberlo hecho, porque el video que yo vi, lo que ella le envió a mi esposo, yo le dejé el ojo tal cual como a él le gustaba dejárselo a ella.